En la primavera de 1946, ocho meses después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos toma una decisión al más alto nivel gubernamental. Envían al fondo del mar uno de los sistemas armamentísticos más avanzados de Japón para evitar que caiga en manos de la Unión Soviética. Yo estaba atónito. Cuando lo vi por el periscopio era un monstruo, se lo aseguro. En plena guerra, los científicos norteamericanos luchaban para desentrañar los misterios de la fuerza atómica y los nazis desarrollaban misiles balísticos que dejaban caer explosivos sobre ciudades a cientos de kilómetros. Japón también construyó un arma secreta, diseñada para bombardear las ciudades norteamericanas y obligar a que Estados Unidos se rindiera. Ahora, varias décadas después, un equipo de expertos investiga por qué Estados Unidos decidió mantenerla oculta. Aquí tenemos personas que participaron en esa guerra, desarrollando lo que ahora llamamos armas de destrucción masiva. En las cercanías de la isla de Wahoo, exploradores submarinistas de la Universidad de Hawái están preparándose para una inmersión maniobrando su submarino de investigación en aguas profundas. Están a unos 800 metros cuando descubren un naufragio de la Segunda Guerra Mundial, del que se ha hablado a menudo, pero que nunca se había localizado. Un arma tan secreta que los norteamericanos no supieron de su existencia hasta el final de la guerra. Se han reunido tres expertos para descifrar los secretos del programa japonés I-400. Podían rodear el cabo de Hornos, podían rodear el cabo de Buena Esperanza. Son 59.500 kilómetros. Exacto, eso les daba una enorme cantidad de opciones estratégicas. Podían atacar en cualquier lugar del mundo, era un sistema de armas global. La historia del secretísimo I-400 empieza poco después del mortal ataque de Japón a Pearl Harbor. Los japoneses atacan en diciembre de 1941 porque han visto que es una buena oportunidad. En esos momentos Japón tiene la marina más poderosa del Pacífico y se lanzan a ello. El arquitecto del ataque japonés de Pearl Harbor fue un almirante educado en Harvard, Isokoru Yamamoto. Su objetivo era conmover a Norteamérica con un golpe tan duro que la población civil se aterrorizara, se rindiera a Japón y pidiera la paz. Su ataque a Pearl Harbor consiguió hundir cinco acorazados, provocó daños en tres destructores y varios barcos pequeños. Pero afortunadamente para los norteamericanos sus tres portaaviones estaban en el mar el día del ataque. Fue el único error en el plan de guerra de los japoneses. También se equivocaron gravemente al pensar que Norteamérica no respondería al ataque. Un día después del ataque a Pearl Harbor, los norteamericanos declaran la guerra a Japón. Lejos de perder su valor, empiezan a reconstruir su dañada flota y emplean sus vastos recursos para derrotar a Japón. Si Japón quiere obligar a Estados Unidos a negociar, Yamamoto tiene que idear una forma de mantenerlos a la defensiva, desmoralizar a la población civil y hacer que la guerra sea demasiado costosa para que puedan luchar. Y tiene que hacerlo deprisa. Las industrias de Estados Unidos empiezan a tomar parte de una guerra basada en la economía. Y él sabe que cuentan con todos esos medios. Conoce la limitada capacidad de la sociedad japonesa contra la gran capacidad de la sociedad norteamericana. Personalmente estaba en contra de una guerra con Estados Unidos, porque sabía que no podían ganar. Pero, al mismo tiempo, como comandante en jefe de la flota combinada, sabía que tenía que elaborar una estrategia que hiciera viable la guerra de Japón contra Estados Unidos. En los meses siguientes a los de Pearl Harbor, desesperado, Yamamoto busca formas de llevar la guerra al corazón de Estados Unidos, aún sabiendo que está a miles de kilómetros. Estudia el éxito de los U-Boat alemanes, los letales submarinos nazis que dan caza a los barcos en el Atlántico. Desde enero a julio de 1942, los U-Boat alemanes hunden 397 barcos que transportan millones de toneladas de suministros destinados a Gran Bretaña. Algunos fueron torpedeados cuando estaban a la vista de tierra estadounidense. Si los submarinos alemanes pueden acercarse tanto a la costa este de Estados Unidos, ¿por qué los submarinos japoneses no pueden aterrorizar la costa oeste? Para probar su teoría, Yamamoto ordena una serie de misiones contra la costa oeste de Estados Unidos. Envía un submarino a Santa Bárbara, California, para que bombardee una refinería de petróleo. Provocó pocos daños, pero desencadenó el miedo a una invasión japonesa a todo lo largo de la costa oeste. A lo largo del Pacífico, se persigue al submarino japonés que ha traído la guerra a tierra estadounidense. En la costa, el merodeador ha atacado las refinerías de petróleo cercanas a la playa de Santa Bárbara. El trozo de una bomba hecha en Tokio produjo pocos daños, pero ha sido la primera lanzada a orillas norteamericanas durante esta guerra. Al día siguiente, la brigada de artillería costera dispara 1.400 misiles antiaéreos contra lo que creen aviones enemigos, pero no se confirma el avistamiento. La exagerada reacción lleva a pensar a Yamamoto que una serie de ataques en suelo norteamericano puede tener un profundo impacto y tal vez impulse al pueblo a luchar. Pero para llevar a cabo este plan, necesitará mucho más armamento del que puede contener un pequeño submarino. Lo ideal sería un portaaviones con una flotilla de bombarderos, pero Estados Unidos está en alerta máxima y un portaaviones no puede colarse en la costa oeste. Entonces a Yamamoto se le ocurre una idea que reescribirá las reglas de la guerra. Unirá el poder armamentístico de un portaaviones con el sigilo de un submarino y crea la superarma que necesitan los japoneses para cambiar el signo de la guerra. La idea de un submarino que transporte un avión no es nueva, pero sólo para una misión específica, el reconocimiento. Poder lanzar un avión que vuele en círculos 60 u 80 kilómetros a ambos lados del barco amplía al capitán el conocimiento de muchos kilómetros más allá del horizonte. Pero Yamamoto quiere ver si un submarino que lance un avión puede convertirse en un arma ofensiva, que no sólo sea un aparato de reconocimiento. Ordena otra misión de prueba. Esta vez un pequeño avión lanzado desde un submarino bombardea a Oregón esperando el inicio del fuego enemigo. El ataque resulta fallido, pero la misión convence a Yamamoto de que un submarino puede pasar entre las defensas costeras y atacar a la inadvertida población civil. Si un solo avión lanzado desde un submarino puede sembrar el pánico, tal vez una flota pueda aterrorizar y humillar a Norteamérica. Poder llegar a su destino y lanzar un ataque por aire sin ser descubiertos daría a los japoneses una ventaja que ninguna otra marina, ninguna otra fuerza tenía durante la guerra. Yamamoto ordena a sus ingenieros que diseñen una flota de portaaviones submarinos que puedan cruzar el Pacífico sin ser detectados, desde donde lanzarán un escuadrón de bombarderos de alta tecnología que atacarán las ciudades de la costa oeste para desaparecer después sin dejar rastro, como los U-Boat germanos. Pero Yamamoto espera más de este supersubmarino. Quiere que su nueva arma aterrorice y desestabilice Norteamérica atacando Manhattan y posiblemente hasta la ciudad de Washington. Yamamoto llama a este nuevo submarino sin precedentes I-400 y lo declara alto secreto. Ahora, los japoneses tienen que hallar la forma de construir esta superarma a tiempo para que afecte a la guerra. Mientras los japoneses trabajan en su plan maestro, Estados Unidos acelera los trabajos para un arma secreta propia, cuyo nombre en código es Proyecto Manhattan. La bomba atómica. Robert Oppenheimer, profesor de física de la Universidad de California, está al frente de las investigaciones. Oppenheimer reúne a los mejores ingenieros y físicos de la nación para resolver el enorme desafío técnico que supone dividir el átomo y crear un arma de destrucción masiva. Los norteamericanos temen que los alemanes y los japoneses estén construyendo bombas atómicas, así que deben actuar con rapidez. El submarino estándar de la época tiene forma de cigarro, con un casco cilíndrico de unos 100 metros de largo. Entonces nadie sabía si un submarino convencional podía soportar un pesado hangar y tres aeroplanos en la cubierta. Cuando montemos esas piezas, tendremos la maqueta de un submarino que tiene las medidas a escala de un submarino 10 veces más largo que ancho. El doctor Harold Vinson, ingeniero oceánico de la Universidad de Rhode Island, construye un hangar a escala de la maqueta del submarino para ver qué ocurre. Este tubo representa el compartimiento estanco del hangar, los tres aviones y las bombas que transportan. Sellaremos el extremo del hangar por aquí. Y veamos qué sucede cuando lo sumergimos. Vale. Se da la vuelta por el peso que lleva encima. Se da la vuelta y se hunde. Por lo tanto, tuvieron que idear otro método para transportar bajo el agua un hangar tan pesado con todos los aviones. Los diseñadores japoneses deben encontrar una forma de albergar los aviones sin poner en peligro el delicado equilibrio del submarino. Se necesita un hangar muy grande que empiece aquí a lo largo de la superestructura y que termine aquí. Hay que trasladar aquí el área de navegación a un lado del barco y en la parte de arriba, que es mucho más amplia. Aquí están los grandes aviones y como no es suficientemente grande se necesita una cubierta de vuelo mucho más larga y por lo tanto un submarino mucho más grande. Esto es una transformación de todo el concepto del submarino. La guerra en el Pacífico no va como esperaban. Yamamoto ataca la flota norteamericana en Midway, una base clave en el Pacífico. Su objetivo es hundir los portaaviones que no estaban en Pearl Harbor. Si lo consigue, cree que puede asegurarse el dominio en el Pacífico. Durante tres días de duros enfrentamientos, los bombarderos norteamericanos hunden los cuatro portaaviones de Yamamoto. Es una derrota devastadora para Japón. Con la flota de portaaviones diezmada, la necesidad de un arma escurridiza que pueda transportar aviones sin ser detectada es crítica. Pero primero debe resolver el desafío técnico de construir un submarino que no zozobre. Pásalo alrededor y veamos qué ocurre. Y dan con una solución innovadora. Vamos a intentarlo con este diseño de casco doble. Ahora es muy estable. Se mantiene y no se da la vuelta. Dos cilindros, uno junto al otro, como una escopeta de dos cañones. Con el mayor problema resuelto, los japoneses pueden por fin empezar a construir su nueva y monstruosa arma y seguir en la guerra. La construcción de los submarinos gigantescos empieza en enero de 1943. El nuevo reto para Yamamoto será utilizar su nueva superarma de la forma más efectiva que sea posible. Por la grave escasez de acero y mano de obra en Japón, sólo podrá encargar 18 unidades. Cada submarino transportará tres bombarderos cargados con una sola bomba, lo que supone como máximo 54 bombas por misión, un armamento muy limitado. En una sola noche, los bombarderos nazis lanzaron sobre Londres 1.400 bombas altamente explosivas. El ataque duró 57 noches, pero aún así, los británicos no se rindieron. El almirante se da cuenta de que sus 54 bombas sirven para provocar daños importantes en las ciudades, pero no para minar la moral de la población. Por eso empieza a considerar otras opciones. Los japoneses buscaban desesperadamente cualquier medio de infligir más sufrimiento a Estados Unidos. Y en un esfuerzo por evitar el avance o provocar una negociación de paz, pensaron en utilizar gérmenes contra las ciudades norteamericanas. Se discutió, y era obvio, que la forma de liberarlos era mediante un avión lanzado desde un submarino. Para optimizar la efectividad de esta pequeña flota, los japoneses buscan un tipo diferente de bomba, algo que pueda matar miles de personas en un solo ataque para rendir a Norteamérica. El ejército japonés estaba fabricando ese tipo de armas en Manchuria, en muy malas condiciones, por cierto, y parecía que la marina japonesa estaba interesada en usar bombas de ántrax. Los elementos más radicales del ejército y de la marina abogaban por ese, diríamos, insano plan. Japón ya había demostrado su disposición a usar armas biológicas. El comandante Shiro Ishii del ejército imperial japonés mandaba la unidad 731, un programa encubierto para la guerra biológica y química que se había experimentado en civiles chinos desde 1930. En su laboratorio se criaba una plaga de moscas infectadas que liberaban en aldeas confiadas. Otras eran infectadas con ántrax y cólera. Mujeres y hombres eran infectados con enfermedades venéreas. Unos 200.000 chinos murieron como resultado de esos horribles experimentos. Algunos líderes militares japoneses protestaron por el uso de armas biológicas por razones humanitarias, pero sin duda un arma de destrucción masiva lanzada en una ciudad de Estados Unidos causaría una gran cantidad de bajas y sería mucho más efectiva para sembrar el terror entre la población norteamericana que una bomba convencional. Enero de 1943 Mientras se está construyendo el primer I-400 la marina también está construyendo un bombardero secreto que será transportado en un hangar estanco en la cubierta del submarino. El nuevo bombardero se llama Seiran que significa tormenta en un hermoso día. Como su nombre indica el avión aparecía de repente como la niebla transportado por un submarino que ascendería a la superficie cuando estuviera cerca del objetivo moviéndose como un ninja por eso le llamaron Seiran El teniente Atsushi Asamura es el último piloto de élite superviviente del escuadrón Seiran En una ceremonia sintoísta anual tiene la oportunidad de honrar a sus camaradas desaparecidos Recuerda la emoción de formar parte del proyecto secreto Nos sorprendimos mucho cuando vimos el Seiran por primera vez Pensé ¿Este avión se puede llevar en un submarino? Creo que pocas personas sabían del Seiran incluso en la marina japonesa Las pruebas y los experimentos se hacían muy secretamente El recién diseñado Seiran será una importante incorporación al arsenal aéreo japonés Con una bomba de 800 kilos y un motor de 1400 caballos alcanza una velocidad máxima de casi 500 kilómetros por hora Pero los diseñadores del avión japonés se enfrentan a otro reto Aunque el I-400 es más ancho que cualquier otro submarino de la época el hangar montado en la cubierta solo tiene un diámetro de 3 metros y medio Este es el hangar del I-400 en el que tiene que caber este avión y aquí tenemos una vista frontal del Seiran A la misma escala A la misma escala Vaya El fuselaje cabe aquí pero las alas y la cola no caben Es evidente Para solucionarlo los japoneses diseñan unas alas parecidas a las del Grumman Hellcat el caza más potente de la flota estadounidense transportado en portaaviones Para minimizar el tamaño de los aviones y almacenarlos bajo las cubiertas las alas de los Hellcat giran 90 grados y se doblan sobre el fuselaje Los diseñadores del Seiran llevan la idea un paso más allá La cola y los estabilizadores horizontales se doblan para reducir la altura Haciendo todo eso cabe perfectamente Precisamente Es impresionante Pero a los diseñadores japoneses les queda otro problema por resolver Una vez el submarino llega a su destino cada uno de los motores del Seiran tardan 20 minutos en calentarse antes del lanzamiento Encender los motores en el hangar mientras el submarino está sumergido expondría a la tripulación a los letales humos del monóxido de carbono Pero calentar los motores con el submarino en la superficie los expone a los radares y los ataques aéreos Si los japoneses no encuentran una solución su submarino portaaviones morirá en el agua En un pequeño aeropuerto de Connecticut Craig McBernie investiga los retos que presentaban los motores de alto rendimiento de los cazas durante la segunda guerra mundial Este es su proyecto Un extraño motor de 28 cilindros de un Corsair con base en un submarino de guerra de Estados Unidos Es más grande que el motor del Cairán pero comparten el mismo problema Voy a ponerlo en marcha En marcha Va muy despacio Apágalo A veces el motor ni siquiera se pone en marcha No me gusta el sonido que tiene Lo intentan otra vez y el motor toma velocidad pero necesita 20 minutos para calentarse totalmente Para la tripulación japonesa del I-400 este tiempo de espera puede suponer un desastre Ya veis lo espeso que es el aceite y se debe a que no se ha calentado Ya sabéis lo justas que son las tolerancias en el interior del motor de un avión y hay una significativa diferencia si se bombea el aceite espeso y pesado a través del motor Depende de la viscosidad del aceite frío del motor Pero ¿y si se precalienta el aceite? Este es el mismo aceite que se ha calentado en el precalentador Es casi como agua Hay una gran diferencia Los ingenieros navales japoneses hallan una inteligente solución Un depósito aparte para calentar el aceite del motor El aceite caliente está siempre a punto para bombearlo a los cilindros y las válvulas Es la misma tecnología que McBernie usa en el motor del Corsair Dentro de este contenedor tenemos el depósito principal de aceite que alimenta el motor y también hemos instalado un depósito con un calentador ¿Encendido? En marcha Así se pone en marcha inmediatamente ¡Perfecto! Con el aceite del motor precalentado el avión sale del hangar hacia la rampa de despegue El motor está en marcha Las alas, la cola y los estabilizadores horizontales se despliegan y se colocan en posición Se le colocan los flotadores y el avión despega hacia su misión Ajustamos mucho el tiempo necesario para el lanzamiento al segundo Despegaba el primer avión luego el segundo y después el tercero El objetivo era que los tres aviones despegasen tan rápidamente como fuera posible Queda un último detalle que pulir El I-400 no es lo bastante largo para que los aviones aterricen y cuando vuelven los serán amerizan y son recogidos por una grúa hidráulica que los coloca en la cubierta Resueltos los problemas de ingeniería parece que el programa I-400 marcha a toda vela Pero en abril de 1943 la marina japonesa sufre una devastadora pérdida El objetivo de Estados Unidos es matar al almirante Yamamoto su avión es derribado en las Islas Salomón Con la desaparición del visionario creador del I-400 el programa queda en el atolladero El pedido de 18 submarinos se rebaja a solo 9 unidades Después de la muerte de Yamamoto pasa un año y medio antes de que su innovadora arma sea una realidad Diciembre de 1944 Por fin se termina el primer I-400 Unos meses después está listo otro submarino Los grandes submarinos transportan tres hidroaviones bombarderos en un hangar de 31 metros de largo Una catapulta de aire comprimido lanza los aviones incluso en mares embravecidos Con 121 metros de largo el I-400 es el mayor submarino de los mares Además va fuertemente armado En la cubierta de popa lleva un cañón de 140 milímetros uno de los más grandes montados en un submarino Cuatro cañones antiaéreos defienden el enorme barco de los ataques por aire y está armado con ocho tubos de torpedos situados en la proa El hombre designado para liderar el programa I-400 es Tatsunosuke Arisumi Estaba al manto del ataque submarino a Pearl Harbor La tripulación ha sido escogida entre lo mejor de la marina y es bien tratada La moral de los hombres es alta pero el alto mando japonés conoce la realidad Estados Unidos domina en el Pacífico y Japón tiene que contraatacar con dureza En marzo de 1945 el vicealmirante Yisaburo Osawa considera la idea de utilizarlos a Irán para liberar armas biológicas en la costa oeste de Estados Unidos Pero un mes después prevalece la sensatez El general Yoshihiro Umezu del ejército imperial califica la guerra biológica de crimen contra la humanidad Los japoneses buscan un objetivo diferente para su secretísimo I-400 El canal de Panamá era crucial para el paso de las fuerzas navales al océano pacífico Y por eso los japoneses querían atacarlo Si Japón podía apoderarse del canal evitaría el tráfico de barcos durante meses y las fuerzas aliadas tendrían que seguir una ruta mucho más larga rodeando el cabo de hornos Los estrategas navales preparan la misión El plan era algo así Esta flotilla de cuatro submarinos transportaría diez aviones que podían recorrer una buena distancia desde Quebec Sí, navegando por el Pacífico Unos 13.000 kilómetros hasta llegar al punto de lanzamiento en el Ecuador más o menos por ahí Luego emergerían y lanzarían sus seis aviones lo más deprisa que pudiesen Y para sorprender totalmente al enemigo llegarían de distintas direcciones volarían sobre Colombia girarían bruscamente y de repente y luego tal vez descenderían a un nivel bajo encilarían el canal y atacarían por el extremo norte a estas compuertas La misión sería extremadamente peligrosa para la flota y la tripulación de los I-400 Los submarinos tenían que hacer el viaje hasta el canal de Panamá por aguas enemigas En el verano de 1945 el Pacífico era un lago norteamericano y eso suponía que era relativamente difícil que cualquier barco enemigo entrara en el área del canal de Panamá Aunque los submarinos llegaran sanos y salvos a su destino las esclusas del canal de Panamá estaban muy vigiladas y armadas con cañones antiaéreos Una opción era bombardear desde una gran altitud pero eso presentaba otros problemas Las esclusas y los muros eran estructuras de hormigón reforzado con acero de dos o dos metros y medio de espesor Desde cuatro mil metros de altura apenas habrían visto el canal Las posibilidades de acertar un blanco como ese eran muy pocas Con sólo seis aviones con una bomba cada uno no había margen de error Se les ocurrió un plan radical para asegurar el éxito del ataque En aquellos momentos las misiones aéreas japonesas eran llevadas a cabo por los kamikaze misiones sólo de ida y el plan era hacer lo mismo aquí Dada la escasez de recursos en la época Japón no tenía más alternativa que los kamikaze Sé que es una controversia que muchas personas están en contra pero creo que entonces no había elección sabíamos que probablemente no dieran en el blanco incluso con varias bombas así que la única opción eran los kamikaze Mientras la tripulación del I-400 se entrena para su misión en el canal de Panamá el proyecto Manhattan también se prepara para la suya Un comité ha hecho una lista de posibles blancos para su bomba atómica Hiroshima es una de las cinco ciudades recomendadas Mientras cada país se esfuerza por contar con su arma secreta en la guerra las fuerzas aliadas invaden la isla de Okinawa a 1.500 kilómetros de Tokio Una brutal lucha de 82 días acaba con la vida de 100.000 soldados japoneses y se destruyen miles de aviones y barcos de guerra Parece inevitable que los norteamericanos invadan Japón y el vicealmirante Osawa vuelve a cambiar la misión de los I-400 El nuevo objetivo es el atolón de Uliti La enorme flota estadounidense lo utiliza como plataforma para la invasión de Japón Uliti era la base ideal para las unidades que atacaron Okinawa y tal vez para las que serían enviadas a la confrontación final en tierra Seguramente desde allí también se enviaban los suministros En la foto se veían varios portaviones norteamericanos El cuartel general nos ordenó atacar a todos los que pudiésemos El plan es para los dos supersubmarinos el I-400 y su gemelo el I-401 y dos submarinos más pequeños que salen desde Japón por separado Luego se encontrarán en un lugar predeterminado Antes del amanecer del 17 de agosto seis e irán se lanzarán en un ataque kamikaze Para aumentar las posibilidades de éxito Arisumi ordena a la tripulación que enmascaren los bombarderos con distintivos norteamericanos violando flagrantemente las reglas comunes de guerra Los propios pilotos pusieron objeciones a pintar los aviones con los colores norteamericanos Pensaban que era deshonroso Estaban dispuestos a morir y sabían que no regresarían La misión estaba plagada de problemas De camino a Uliti un buque de guerra estadounidense hunde uno de los submarinos pequeños Mueren los 140 tripulantes Es una señal de lo que le espera a la flota En un esfuerzo por evitar los barcos enemigos Arisumi decide dar un rodeo y cambia el punto de encuentro Pero su mensaje no se recibe y el grupo no llega a reunirse Mientras el I-400 y el I-401 revisan su plan de ataque la radio emite una sorprendente noticia Estados Unidos ha derrotado a Japón con su arma secreta El 6 de agosto una bomba atómica aniquila la ciudad de Hiroshima y mata a unas 80.000 personas El 9 de agosto una segunda bomba cae sobre Nagasaki provoca 40.000 muertes y deja la ciudad en ruinas Seis días después el 15 de agosto Japón se rinde a Estados Unidos El emperador Hirujito se dirige por radio a la nación y pide a su pueblo que resistan lo irresistible que sufran lo insufrible El día siguiente el 16 recibimos un telegrama ordenándonos el cese del fuego Al recibir ese increíble telegrama gradualmente fuimos asumiendo la realidad Entonces empezó a bordo el verdadero drama En aquella época rendirse y seguir vivo no existía en la marina imperial japonesa Los capitanes de los dos submarinos I-400 deciden cambiar el curso y regresar a Japón Nadie quiere rendir esos costosos barcos ni sufrir la humillación de ser capturado en aguas enemigas Para proteger su secreto Arisumi ordena a la tripulación de los dos I-400 que hundan en el océano los Seiran con los distintivos norteamericanos Los submarinos japoneses no son un peligro para la flota norteamericana El 28 de agosto dos destructores estadounidenses divisan al I-400 a 300 kilómetros de las costas japonesas El gigantesco submarino intenta escapar pero se rinde sin luchar Harry Arvidsson es uno de los primeros norteamericanos que aborda el I-400 Cuando nos acercamos al submarino y vi como era pensé es lo más grande que he visto en mi vida Luego el 29 de agosto un submarino norteamericano el USS II avista el I-401 Carlo Carlucci era furriel del submarino norteamericano Eran las dos o tres de la madrugada antes del amanecer y entonces lo detectaron en el radar no sabían que era hasta que estuvieron bastante cerca Chuji Oyata era un joven marinero del supersubmarino japonés No queríamos rendir aquel magnífico barco a Estados Unidos pensamos que era una vergüenza que lo capturaran Aunque la guerra ha terminado los norteamericanos no saben cómo reaccionarán los japoneses la situación era confusa no sabías qué pasaría no sabíamos si dispararían o no Nos dirigíamos a Japón pero decidimos evitar que los norteamericanos se apoderaran del submarino y hablamos de hundirlo cerca de la costa Antes de que los japoneses pudieran llevar a cabo su plan fallaron los motores del submarino El segundo hizo señales al enorme submarino para que se rindiera pero Arisumi se negó Pasaron varias tensas horas con las armas del segundo apuntando al I-401 Muneo Bando recuerda la captura nos apuntaron con los cañones y nos ordenaron que enviásemos un oficial a su barco Dijimos ¿Qué quieren? ¿Que enviemos a alguien? Envíennos a alguien Nosotros insistíamos en mantener el orgullo y tratar de hombre a hombre Bando habla algo de inglés y lo envían a negociar con los norteamericanos Dije si nos obligan a rendirnos nos suicidaremos Me contestaron el harakiri no es bueno Entendieron la palabra harakiri Tokio ordena al I-401 que se rinda al segundo Finalmente Arisumi asume lo inevitable y se iza la bandera negra la señal internacional de rendición Pero para el comandante Arisumi la humillación de la derrota es demasiado grande Fui a tomarme una taza de café y me senté un rato oí un fuerte bang se había suicidado El capitán y yo entramos corriendo y vimos que se había quitado la vida El capitán dijo finalmente lo ha hecho Toda la tripulación japonesa es hecha prisionera marineros pilotos y personal auxiliar Oficiales submarinistas norteamericanos toman el control del gigantesco submarino Enseguida se percatan de que están en un barco que no tiene nada que ver con los que han visto hasta ahora Uno de los primeros norteamericanos que abordan el I-401 es un joven marinero llamado Paul Whitmer Inmediatamente descubre el inusual doble casco del diseño Entramos en la sala de máquinas y había una puerta a una sala contigua ¿Qué demonios es esto? Echamos un vistazo y vimos que había otro juego de motores había dos salas de máquinas a babor y a estribor descubrimos que tenía dos cascos era como dos submarinos uno al lado del otro La tripulación japonesa permanece a bordo y solo hay seis norteamericanos al mando Yo llevaba una 45 todos llevábamos una 45 y una buena cantidad de balas en el bolsillo de mi chaqueta Si hubiera tenido que usarlas habría disparado Había mucha tensión Nadie confiaba en nadie no sabíamos no sabíamos qué esperar podrían habernos reducido porque no superaban el número y si hubieran decidido hundir el barco no habríamos podido evitarlo Los norteamericanos dejan las escotillas abiertas para evitar que los japoneses sumerjan el submarino y arrastren con ellos al fondo a los marineros estadounidenses Con el paso de las horas se relaja la tensión entre los antiguos enemigos Ahora tienen un objetivo común manejar el submarino y volver sanos y salvos a Tokio En la sala de máquinas aprendimos a comunicarnos con los japoneses Tenían que enseñarnos y nosotros a ellos Necesitábamos conocer algunas palabras para describir el motor Era una forma de comunicación de escuela elemental e intentábamos aprender sus signos y su vocabulario ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? Después de dejar a la tripulación japonesa en su país la marina decide llevar a Estados Unidos los inusuales barcos para estudiarlos En diciembre de 1945 salen de Japón hacia Pearl Harbor Los submarinos capturados llegan poco antes del día de año nuevo de 1946 La marina de Estados Unidos no pierde el tiempo e inspecciona y estudia todos los detalles del diseño de los supersubmarinos Pero en la primavera de 1946 se hace patente una nueva situación y los I-400 vuelven a ser secretos Esta vez Estados Unidos los oculta a la Unión Soviética Grandes submarinos portaaviones para ataques estratégicos a sus enemigos son exactamente lo que no quieres que tengan los rusos No Había estallado la Guerra Fría Exacto Empezaba así El principio de la Guerra Fría Antes de que los rusos envíen una delegación para inspeccionar los submarinos la Marina de Estados Unidos toma una precipitada decisión El 31 de mayo de 1946 hunde en el I-401 en las costas de Pearl Harbor Dos días después el I-400 se reúne con él en el fondo del mar y con ellos van los secretos de la ingeniería japonesa de la Segunda Guerra Mundial Nadie conocerá todo su potencial La pregunta es ¿Habría cambiado el I-400 el curso de la Segunda Guerra Mundial? Seguramente no Yo creo que no Exactamente Habría empeorado las cosas en 1942 pero en 1945 no Japón se rindió por la superioridad aplastante del material de Estados Unidos Estados Unidos se esforzó y deseaba desplegar esa fuerza arrolladora hasta vengarse del ataque a Pearl Harbor Aunque las posibilidades de éxito eran escasas no se puede discutir que los I-400 eran unas armas sorprendentes Un triunfo de la tecnología que llegó demasiado tarde Pero lo más importante es el precedente que sentaron para la lucha submarina en la Guerra Fría al amanecer de la era atómica En los años 50 hizo su aparición un nuevo tipo de submarino norteamericano con una gran semejanza con el supersubmarino japonés La clase Regulus con hangar sobre la cubierta para el lanzamiento de misiles en vez de aviones abriendo el camino a los submarinos portamisiles que son el centro del moderno arsenal nuclear Yo no creo que nadie pensara en submarinos que pudieran atacar ciudades enemigas Y esa idea la vemos hoy en las armas nucleares primarias de Estados Unidos Francia Gran Bretaña e incluso de Rusia Misiles con cabeza nuclear que pueden ser lanzados desde submarinos contra ciudades enemigas Convirtiendo los submarinos en armas ofensivas contra la población civil los I-400 cambiaron para siempre la forma de luchar en las guerras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.